¡Hey! ¡Talking Tom ha llegado! Vine para contarles sobre los seis primeros cortos de mi Talking Tom que les van a fascinar. ¿Les gustaron mucho? ¿Verdad que sí? Pues a mí, la verdad, no. Bueno, todo comenzó bien, pero cuando empezamos a grabar la entrada, ocurrió algo muy interesante. ¡Ojo que viene! ¡Que viene! ¡Bam! ¡Auch! A los productores les pareció tan gracioso darme una sorpresa con el cartel. Y yo, la verdad, no le veo gracia por ningún lado. ¡Bah! Y este es el resultado cuando te lanzan un letrero a 100 millas por hora. De todo menos lindo, ¿verdad? Pero no se preocupen que ya estoy bien. Es que me recupero muy rápido. El primer episodio me tomó desprevenido. Recién había bebido un gran vaso de agua. Y de repente alguien gritó, ¡Acción! Y ya estábamos grabando. Tenía tantas ganas de hacer pis. ¡Y la estúpida mano! ¡Basta ya! ¡De verdad! Y yo estaba ahí. ¡Mano, déjame en paz! ¡Pero no! Todo el equipo se reía de mí, aguantándome el pis. Después, ya cuando terminé el rodaje, estuve como 10 minutos seguidos en el baño. ¡Ay! ¡Qué alivio! A algunos en los comentarios les parecía genial lo que hizo la mano. Dijeron, ¡qué divertida es la mano! ¡Y se lo merece! ¡Muchas gracias! Significa mucho para mí y estoy encantado. Sí, pues no. Y también me dieron consejos para la próxima vez. Solo haz pis sobre el cursor, Tom, que se lo merece. ¡Cómo no se me había ocurrido antes! Equipo, ¿qué les parece si repetimos ese episodio? ¿Podemos? 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 Bien. El segundo episodio fue filmado en la cocina. Ben dejó sueltos algunos de sus ratones mecánicos y tuve que atraparlos a todos. ¡Fantástico! Los ratones están entrenados para atrapar el queso y yo adoro el queso. Sí, el queso. Ya sé que soy un gato y se supone que los gatos no deben comer queso, pero me encanta. De verdad que sí. Y a propósito, ¿no les encanta esta música? Yo simplemente la adoro. Oigan, ¿y si la ponen como tono de llamada? Descárguenlo aquí. Ah, ¿y quieren saber lo que pasó con los ratones? ¡Ja! ¡Me libré de todos ellos! Para el tercer episodio tuvimos la idea de hacer un poco de aeróbic. Me fui para el gimnasio, listo para entrenar fuerte, cuando de pronto me encontré con unos tipos de aspecto muy extraño. Ay, ¿en serio? ¿Se puede saber qué pasa con ese tigre? Resulta que los productores contrataron algunos extras baratos que no paraban de distraerme. Y lo peor es que no tenían idea de cómo hacer aeróbics. Eran todos muy raros. Gracias otra vez por todos sus comentarios, amigos. Los leo todos, ¿eh? Veamos qué dice este. Tom, eres un verdadero ser... ¿Y qué tal si... Seguimos adelante. En el siguiente episodio pensamos que sería divertido experimentar con pociones. Nos fuimos al laboratorio y... ¡Tuve que probarlas todas! Ben dijo que eran todas seguras, pero al final... Resultó que no. Gracias, Ben. Lo tendré en cuenta la próxima vez que me pidas algo de comer. A propósito, Angela se quedó fascinada al verme con músculos. ¡Ja, ja! Gracias por los que estaban preocupados por mí. No, no. Ninguna de las pociones era mortal. Y yo estoy súper bien feliz y... Y content... ¡Contentís! ¡Contento de ver, de ver, de ver, de ver! Pasamos al episodio 5, titulado Sin Luces. ¡Ah! Otra vez la mano. ¿Va en serio? La próxima vez que vaya a filmar cualquier cosa, tengo que leer el guión. Porque de verdad, esta mano tiene problemas muy serios. ¡Ah! Y alguien me preguntó de los comentarios... ¿Cuánto costó la lámpara? De verdad que no lo sé. Y tampoco me importa. Yo solo quería dormir en paz. ¡Ah! ¿Pudieron ver el animal de juguete escondido en el dormitorio? Vuelvan a verlo si se les escapó. Y terminamos la primera temporada con un episodio sobre disfraces. Esta vez, en lugar de contratar algunos extras baratos, los productores me dijeron que debía hacer todo el trabajo yo solo. ¡Me cambié como mil veces! Primero, no les gustaba que fuera de zombie. Después, que el disfraz de superhéroe enseñaba demasiado. Tanto molestar y tirar del pelo. ¡Oh! Y no sé por qué hacía falta usar fuego. Ya verás, qué impresionante. No apagaremos en nada, Tom. Solo hay que tumbarse en el suelo y rodar. ¿En serio? ¿Se piensan que soy un pato? Y con esto terminamos la primera temporada. Gracias por verlo. Me pueden contar en los comentarios el episodio y la escena que más les haya gustado. Yo ahora voy a trabajar en la segunda temporada. Los productores me dicen que estará muy bien. Solo espero no volver a ver a la mano. ¡Hey! ¿Qué ha sido eso? ¿Escucharon algo? ¡Hey! Suscríbanse al canal de Talking Tom en Español. Vean también los videos de mis amigos y descarguen mi app. Ya saben, pongan a mi Talking Tom en su vida. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!